¿Y cómo es Campanella, un director tan famoso, ganador del Oscar, dirigiendo? Le encanta que le hablen de él a siempre. No, ya sé que es muy tímido y que no le gusta nada. Pero yo le digo cosas así. Yo me la encontré... ¿Vos también ibas? ¿En un avión no iban todos a Estados Unidos al Oscar o algo así? No. Yo me tiré en tus brazos. No sé con quién ibas. Yo te dije, Campanella, acabo de ver... Sana, te lo pido, por favor. No, en el buen sentido. Le dije, por favor, acabo de ver tu película, me muero, sos Milo, sos un dios. Por favor, yo no te cobro nada, llamame para tu próxima... Bueno, quizás acá en El Hombre de tu Vida, ¿te parece, te gustaría trabajar un poco? Te va a encantar. ¿A poco? Hay que levantarse tempranito, no un público. Es que no sea muy largo, porque no sé lo que estoy laburando este año. Es más, vinimos un poco para ofrecerte... En realidad, claro, queríamos agarrarte acá, viste, así, desprevenida. ¿Y yo voy a que hago una que busque un choma? Ah, vamos, esa sorpresa, nos vamos a develar acá el argumento. Y la idea es que también estás sola y me anoto y me voy a confesar con Beto. Es un programa unitario. Claro, claro. De modo que cada capítulo tiene una historia. Empieza y termina. Sí, son casos distintos cada semana. Salvo la historia de estos personajes que dan la continuidad del... Obvio, salvo los personajes principales. Agarra viaje. Agarra viaje. Son historias que empiezan y... Exacto. Agarro viaje. Te va a encantar, te va a encantar. Agarro viaje. No sé qué se le va a ocurrir. No te quiero contar que Campanella es maravilloso como director, porque es el fan número uno. Cada vez que haces una escena... Te aplaude. Ay, qué bien. No, pero lo goza y eso es maravilloso. Hay pocos directores que amen a los actores como los ama Juan. Pero además es un escritor, es un escritor. Los guiones hacen fácil lo difícil. De verdad, actuar los guiones que escribe Juan es muy placentero, porque realmente te facilitan la actuación. Es verdad, los hemos visto en la tele y los hemos visto en el cine. En el cine te das cuenta cómo quiere a los actores. Claro. Y tiene un mérito muy valioso para mi gusto. Cada tanto yo tengo que recordar que este señor es ganador de un Oscar. Claro. Porque se comporta como un profesional, como un compañero y como un amigo. Sí. Eso me parece que es un gran mérito de Campanella. Eso me lo habían dicho. Sí, me habían dicho que era el tipo, sí señor, es de una humildad. No, porque no es verdad, porque hay que reconocerlo, porque no pasa mucho eso. No, no es habitual. A mí el que me cuenta muchísimo, por supuesto, de voz es Ricardo. Y siempre me dicen, no sabes, pero es como un nada, como un amigo, como un... Te lo hace todo muy sencillo. Te lo hace todo... No, lo que pasa es que realmente, te juro, estando ahí y ver a estos monstruos, tener la posibilidad de que lo que uno escribe, que tiene una cierta pretensión de humor, la digan gente como ellos. Claro, te morís. Que no pisian una, que cuando el texto pega en el arco ellos se encargan de meterlo adentro, son golazos. Realmente es un placer. Y tienen una química, porque ustedes habían trabajado juntos, bueno, ustedes también trabajaron juntos, pero los marcianos no tenían muchas escenas. No, no, juntos no. Te juro que se sacan chispas y da placer y son esos programas en donde... No, yo a mí me gusta que con él hace reír, yo no soporto, no sé si va a poder trabajar con él, porque lo miro y te lo juro que no sé qué me pasa, me vuelvo loca. Bueno, es que te juro, pasa, bueno, con Tupac. Con la cara, porque él sabe, aunque te esté diciendo la letra, no se le mueve un músculo, pero con los ojos te está diciendo todo. Totalmente, totalmente. Es un curro, yo para mí es un genio. Con estos actores, ¿qué van a ser? Un éxito y con vos, Oscar Winner. Un esxito y con vosotros.